Música Hola amigos de Yossi, soy Yossi, aquí su amigo Yossi Bueno, vengo con noticias nuevas sobre el canal Para los que no me conocen, tengo este canal desde hace Desde el 2021 creo, 2020, soy muy malo con la fecha Así que disculpas del caso, resulta y resalta que Ese canal es hecho para, en un principio se hizo para ser El canal de mi pérdida de peso y mi vida en vanlife En mi viaje que quiero hacer, que es mi proyecto De salir a viajar por toda América Pues... Ahora les voy a hacer un comunicado El canal de Yossi, soy Yossi, se va a pausar El proyecto está pausado, motivos personales Una es así, a grandes rasgos de que mi única fuente de ingreso Se pausó O no está disponible más Y la otra es que tengo Un familiar A mi hermana menor Delicada de salud Ella tiene cáncer Cáncer Ya le hizo metástasis Y a raíz de esto y de lo que les comenté anteriormente No quiero salir del país Y mi idea era empezar a hacer este Viajes por Costa Rica Pero realmente Económicamente no estoy ahorita ya en disposición De poder hacer ningún viaje Ni estoy en posición de hacer nada Ni siquiera la transformación de la Micho De la camparización Entonces por ese motivo Voy a pausar este canal Pero no significa que no me van a seguir viendo Como al señor YouTube No le gusta que mezclemos contenidos Y ese fue uno de mis errores Mezclar el contenido de viaje De viajes De Van Life Con lo de pérdida de peso Abrir un nuevo canal Creo que lo voy a poner Como por aquí Aquí arribita está La cajita para que se vayan al canal Y me ayuden y se suscriban Ahí es donde voy a empezar a documentar Mi pérdida de peso Estoy separando los canales Porque Por lo que les comenté antes A YouTube no le gusta mezclar contenidos Y el nicho en que estoy No se puede combinar Entonces este canal va a quedar Exclusivamente para viajes No se si estaré haciendo viajes Dentro del país No en el estado de Van Life Que quisiera hacer Sino viajes que tengo que hacer Por cosas de Familiares O negocios O cosas así Y este canal va a estar pausado No va a salir tanto contenido Excepto en los shorts Que de vez en cuando Saco contenido de mi Costa Rica Paisajes Tomas Sobre mi Mi País Y en el otro canal Si El otro canal Voy a empezar a dedicarme Casi el 100% A lo de Mi pérdida de peso Lamentablemente Había perdido Mucho peso Ustedes conocen Mi trayectoria Por el Por el YouTube Que había perdido Llegar 40 Y el resto de kilos O 40 kilos Estaban 220 kilos Llegué a pesar 173 kilos Y pues desgracia Por estar aquí encerrado Por estar en Yo sufro depresión Me da depresiones continuas Dejé el ayuno Hace unos meses Dejé la dieta Loca Hace unos meses Y por desgracia Ya estoy viendo Las consecuencias Que pueden ir a ver Las del otro canal No muy buenas noticias Con mi peso Ni con el azúcar En sangre Con mi diabetes Entonces Pues no me alargo más En este momento No ha salido Ningún video En el otro canal Pero si Les reitero Y les agradezco Que vayan Y se suscriban Al otro canal Para que vean Mi proceso De pérdida de peso Otra vez Esta vez Con las mejores Disposiciones Y las mejores Y las mejores ganas Del mundo Para este Hacer el El contenido Del otro canal Sin más Ni menos Se los agradezco A todos Quédense En este canal Y suscríbanse En el otro Pura vida Nos estamos viendo Y que siga la cumbia Y que siga la cumbia